Aquí estoy con un amigo, con Gabriel Rivero, el máximo referente de la natación en Salé de hace un tiempo. O está mal que lo diga. ¿Cómo andas, Gabriel? Bien, ¿cómo andamos? Bueno, gracias por la invitación. Si algo ha crecido, o en tanto ha crecido la natación, en gran parte tiene que ver con vos. No es de Chupamé, o sea, que nos hemos peleado en algún momento, pero un gran trabajo que está en Perú. Pero hay mucha gente trabajando en eso. Se ha organizado un gran equipo. Y bueno, estamos desarrollando a poquito la natación. Sí, señor. Pasaron los binacionales, intercoligiales, y Monchi sigue estando bien y sigue creciendo la natación. Sí, y bueno, o sea, Monchi está andando muy bien. Ha ganado varias medallas para la provincia, para los Juegos Nacionales. Decido, Montserrat Gómez, por las dos. Montserrat Gómez. Pero bueno, hay un trabajo, digamos, a largo y mediano plazo. Y ya hay otras nadadoras que están apareciendo. El caso de Valentina del Castillo, que también está en el seleccionado nacional. Hace poquito se fue, viajó con la selección a Brasil. Ahora Montserrat se va, viaja a Uruguay también con el seleccionado. Entonces, bueno, de a poquito. Y hay otros semilleros y otros chicos también que están en el equipo. Nosotros tenemos, está dividido en tres, digamos, el equipo juvenil, el infantil y el preequipo, digamos. Y hay tapados en cada uno de los equipos, ¿no? Y eso está bueno. Esta es una experiencia que te permite, por ejemplo, los Juegos Intercolegiales, y trabajar con muchos chicos, ¿no? Sí, los Juegos Intercolegiales permitieron que muchos chicos descubran el deporte, ¿no? Entonces, por ahí les llamaba un poco la atención, pero no habían experimentado por ahí una competencia. Y eso hizo que más chicos se acercaran a la pileta. Hoy tenemos muchas instituciones que se han incorporado a lo que es el proyecto de natación de Área Club. Y bueno, cuanto más sea natación o cualquier deporte, ¿no? Pero cuanto más chicos hagan deporte, mucho mejor. Está bueno, ¿no? Pero la natación dicen que es el deporte más completo, así que hay que aprovecharlo, hay que ir. Y esto de que se vayan acercando chicos, que vayan conociendo. No digo que conozcan 100 y a los 100 les guste, pero si ya les gusta 10, ya estamos sumando un montón. Sí, hay una parte fundamental que es lo que tiene que ver con cubrir la seguridad en el agua. O sea, que es una enseñanza básica que todos los chicos deberían tener. A mi entender, debería ser una política de Estado también. Que todos los chicos que pasen por el colegio en algún momento aprendan a nadar. Porque siendo la geografía de San Luis como es, que está llena de diques y espejos de agua, que cada nene tenga la posibilidad de defenderse en el agua me parece fundamental. Y después de ahí, el paso que sigue, bueno, el que tenga ganas, el que le guste, el que lo sienta, bueno, seguirá como su carrera de nadador. Pero sí, importante me parece, cubrir lo que es la enseñanza básica de la natación también. Bueno, es un dato que ya deben estar anotando más de uno, te digo. Bueno, no sé. Ojalá, ojalá, y ojalá se pueda hacer. ¿Ha crecido tanto el nivel como uno lo ve desde afuera, David? Vos, digo, hace 3 años, 4 años que hemos charlado la primera vez y estábamos con todo este proyecto y le estaban dando para adelante y todo. Hoy la realidad ha cambiado para nosotros de afuera. Imagino que para ustedes también, desde adentro. Digo, lo pregunto. Sí, en horas de trabajo, digamos, CS, como todo deporte lleva un proceso. Yo de afuera de cámara te decía, bueno, en 4 o 5 años más vamos a tener realmente un equipo muy, muy competitivo en todas las pruebas, digamos. Lleva un tiempo. Entonces, bueno, cuando charlamos la primera vez hace 4 años, esto recién estaba comenzando. Hoy tenemos otra estructura en cuanto a la organización de los chicos. Ya estamos pudiendo hacer detecciones tempranas en los chicos en la pileta. Entonces, ya estamos por ahí viendo los chicos de 6. Y a veces hacemos jornadas donde hacemos detecciones de talentos, dentro de la pileta. Digamos, por un lado, la oportunidad de que es la única, si bien hay otra, pero digo, la única pileta con dimensiones competitivas en San Luis. Hace poquito, hace un año, hay una pileta ahora en Merlo, que eso es una oportunidad también para los chicos de Merlo, es enorme. Están haciendo un buen trabajo. Sí, Merlo y la zona. Ahí la Fundación Recreatura están haciendo un buen trabajo. Pero, bueno, hay que seguir con eso. Pero en lo que vos me decías, con el crecimiento, bueno, ya se pudo armar otra estructura. Y los chicos han sumado muchas horas de entrenamiento. Esto no es nada mágico, ¿no? No es que lo remojáis y ya está. Si no, esa es la carrera en donde Monchi sale campeón argentina. Son muchas horas de entrenamiento. El equipo juvenil hoy está entrenando 21 horas semanales. Claro. Me acuerdo que estuve charlando con Monchi acá y ella me contaba que larga a las 5 de la mañana su entrenamiento normal. Sí. 5 de la mañana y ahí larga su día y le da todo el día. Sí, y este año empezamos con 2 y ya estamos charlando para, bueno, el año que viene vamos a tener que aumentar la cantidad de horas. Bueno, che, ahí vamos a tener que ver a un tercero, un cuarto día para levantarse a las 5 de la mañana. Ahí también quiero destacar el trabajo que hace Lucas Jiménez, que junto conmigo estamos ahí a cargo del equipo juvenil. Él pone muchas horas de trabajo con los chicos del equipo también. Por eso te hablo siempre de equipos de trabajo. Después está Damián con el equipo infantil y Tatiana con el preequipo. Entonces, bueno, pero son horas, ¿viste? Sin duda la duda. Y a medida que uno va logrando y va pidiendo, el cuerpo mismo te va pidiendo. Es como todo deporte de alto rendimiento, ¿no? Uno va generando cosas en su cuerpo que te va exigiendo un poco más todo el tiempo. Sí. Y ahí tienen los profesionales como para hacerlo, ¿no? Se trabaja en todos los índoles, en todos los puntos. Sí, tenemos un muy buen lugar para desarrollar el proyecto también, ¿viste? A veces yo los pincho a los entrenadores y les digo, che, si con todo esto no hacemos algo bueno, somos muy malos. No lo hacemos mal. Si no lo hacemos ahora, no lo hacemos mal. Claro, claro. Pero bueno, también pasa, a veces los papás preguntan, che, bueno, pero ¿por qué tantas horas? Porque en lo que tiene que ver con este deporte, en todos lados ya se entrena doble turno. Y doble turno, si vas al colegio, va a entrenar a las 5 de la mañana. No hay otro. Si ha estado con el grupo completo compitiendo en Córdoba, digo Córdoba porque se ha ido varias veces, pero se ha estado en diferentes lugares. ¿Cómo lo te hace el grupo en comparación con un lugar donde ya se practica hace mucho más tiempo, donde se trabaja con mucho más tiempo desde hace más años? ¿Cómo lo ves en ese punto de comparación a San Luis? Y bueno, ya ahora antes éramos, bueno, ¿quiénes son estos? San Luis, natación, medio raro, ¿viste? En estos años se ha crecido y bueno, ya por lo menos tenemos un lugarcito. Ya ven que los chicos se tiran y bueno, ya están haciendo marcas de mucho nivel. Entonces, eso, nada, ha despertado el interés de muchos entrenadores también, de qué bueno, qué se está haciendo en San Luis. Ahora nos está haciendo una tutoría a uno de los entrenadores del seleccionado también, que está viajando periódicamente. Eso lo esponsorea la federación de natación, que es eso algo que hay que destacar también. La federación ha trabajado mucho, Fanny Salazar, que es la presidenta. Mucho de lo que hoy tienen los chicos, el equipo, el desarrollo que tiene la natación de San Luis, también es gracias al trabajo que está haciendo ella y la federación. Y bueno, la federación banca el viaje del entrenador del seleccionado, que viene, nos hace la tutoría. Mira a los chicos, bueno, acá hay que mejorar esto, esto. Lucas también se está capacitando, yo viajo a Buenos Aires. Son cosas que por ahí no se ven. Ha traído clínicas muy importantes también aquí a San Luis. Bueno, ahora viene el cruce de la Florida, que es el décimo cruce. Y van a venir, te tiro ahí la primicia, van a venir los campeones mundiales de aguas abiertas, los actuales campeones mundiales de aguas abiertas. Van a venir acá también, ¿no? Dale, ningún problema. Ya se ha terminado. Si nos invitas, por supuesto. Y esto quiero que me cuentes vos, ¿qué es? Bueno, esta es, mira, te digo, veo la filmación y son los 200 pechos. Monchi había estado enferma toda la semana anterior, que es el torneo más importante de Argentina. Y bueno, ella está ahora por, ahí la estamos viendo con el gorrito ahí, para que no la pueda... Bueno, hay un poco de emoción, ¿se te nota emoción? No, pero es con el gorrito. Ella está segunda ahora en la carrera. Y bueno, esta era la jornada, la última jornada de la semana. Son cuatro días de competencia. Y no se venían dando las marcas, pero porque ella había venido, estaba enferma. Está bien. Y bueno, charlamos un poco con ella. Hay mucha emoción acá cuando se habla de Montserrat. Porque se viene trabajando desde... Sí, pero te digo con todos los chicos del equipo, que ellos hacen mucho esfuerzo por mejorar. Y cuando eso se... Esto es deporte, ¿viste? Uno entrena, se le esfuerza y te puede ir bien o te puede ir mal. Entonces, cuando se dan los resultados, la verdad que sí, da mucha emoción. Porque es mucho, mucho trabajo, tanto de un lado como de otro. Entonces, la verdad que... ¿Y en lo personal, jugás las clases desde la culeta? Digo, ¿competís, estás a pleno? No, yo nadé hasta los 12. Y después me dediqué al rugby, digamos. Siempre jugué al rugby. Hoy sigo jugando en veterano, pero todo lo que es el deporte... Perdón que te corte, ¿no? Tenemos dos productoras que mucho nada, nada, nada. ¿Las podemos mandar al área? Porque toda la mañana ni nada, nada. Por ahí a la tarde quieren nadar un poquito. No hay problema. La mandamos al área. ¿Cómo hacemos para ir, para...? Digo, mi chiquito de repente se interesó por la natación. ¿Cómo hago para ir, cómo hago para hacer la inscripción? Sí, se acercan ahí a la recepción del área y se inscriben. Pueden hablar con cualquiera de los profes que están ahí. Siempre nosotros tenemos un programa primero de escuela, de enseñanza, de la técnica básica. Y de ahí pasan a lo que es el equipo competitivo. Siempre estamos haciendo... Hacemos esas clases especiales los días sábados donde citamos chicos para ir viéndolo. ¿Hay límites de edad o puede ir? No, no. No. No hay límites de edad. Mirá, ahí Monchi está terminando la... La... Ah, no sé si está... Está terminando la prueba. Con la diferencia que le saca la segunda. Este... Realmente fue una carrera. Tremendo. Así que bueno. Ahí estábamos señalando justo a Monchi. Gaby, te agradezco muchísimo por haber estado acá, por interiorizarnos un poco de cómo está el área, de cómo está la natación en San Luis y evidentemente vas a seguir viniendo aquí al programa. Espero vernos más seguido en realidad, porque cada vez que nos juntamos charlamos dos horas, tres horas, porque en realidad tenemos un montón de cosas para ti. Sí, sí, sí. Te agradezco la invitación, el apoyo. Este, y bueno, cuando venga Damián Blaun y Esther Núñez, que son los campeones mundiales, pretendemos traerlos acá. Obviamente estarán sentados aquí y a lo menos. Dale. Te agradezco, David. Dale, Pampa. Gracias. Gracias.